Hola, buenos días. Comenzamos ya la sesión tercera de la estrategia empresarial. Gracias por esta asistencia. No sé si dejamos un minutillo más de cortesía porque son las diez en punto, las diez de un minuto. Y no sé si queréis que esperemos un minutillo más. Vamos a esperar un minuto más de cortesía. Y comenzamos con donde lo habíamos dejado ayer. Voy a compartir un PowerPoint. Vamos a ver. Un segundo. Aquí he estado. Bueno. A ver, un segundito. Vamos a ver. Bueno, ¿se ve bien, Miriam, la diapositiva, el slide? Sí, se ve todo perfecto. Vale, pues voy a reducir pantallita aquí. Y comenzamos un poco donde lo dejamos ayer. Bueno, de las dos sesiones anteriores habíamos visto en la primera parte que había que mirar hacia dentro de la empresa para crear estrategia empresarial y después mirar al mercado. Hoy también vamos a ver si creamos una empresa nueva o si lo que nos han encomendado es diversificar o crear una nueva línea de negocio o ampliar lo que sea crear. Al final de la sesión veremos un modelo que es el Kanban, el del lienzo, que es un modelo imprescindible para crear estrategia y empresa. Es fundamental. Y ya se da por hecho en este modelo, que es el de generación de modelos de negocio, que siempre va a haber una sinergia con empresas, sobre todo con proveedores. Pero no tiene que ser necesariamente con proveedores. Entonces, nosotros estamos haciendo sinergias ahora mismo con empresas con un resultado muy bueno en el mercado. Y estas sinergias son empresas que están en el mismo sector, con actividades distintas, pero que se complementan. Y eso es lo que hay que buscar. Pero antes de crear esta estrategia empresarial, muchas veces también hay que mirar en el interior de tu empresa y ver que podrías también mejorarla simplemente con acciones internas que se nos olvidan. Si se puede crecer sin estrategias, es decir, lo que viene en la pantalla. Lo que más se vende puede ser menos rentable que lo que menos se vende. Podemos vender mucho de un commodity. Un commodity es un producto que ya está muy manido en un mercado muy maduro, que todo el mundo lo tiene, que lo único que se valora es el precio. Y que tú o tu empresa puede vender mucho de ese producto, pero porque lo tiene que tener para tener presencia en el mercado y ser considerado en el mercado como alguien. Pero que realmente ya no aporta rentabilidad. Pero sí que puede valer, aparte de porque te da presencia de mercado, porque soporta muchos gastos estructurales. ¿Qué pasaría si dejas de venderlo? También los gastos estructurales bajarían. Pero con los productos que son más rentables y que se venden menos, ¿podrías potenciarlos para compensar esto? Ese análisis hay que hacerlo siempre. Eso es lo que en la industria y en el Lean, en el Lean Factoring, se habla de operaciones. Que las operaciones son de ser ingenieros muy abezados en optimizar los recursos y los tiempos. Siempre están viendo cómo bajar costes y optimizar tiempos. La mayor producción en la menor unidad de tiempo con el menor coste. Y a veces se podría ganar y facturar más y ganar más margen haciendo simplemente esto, sin pensar tanto en la estrategia. Entonces, quería dejarlo claro para pasar a la siguiente slide, que es la publicación de... Vamos a ver, no me deja pasar aquí. Bueno, habíamos hablado que las sinergias más importantes venían siempre con otras empresas que se podían asociar y que era gran paso para crear la estrategia. Antiguamente la estrategia se podía hacer más normal simplemente con otras fórmulas, como podía ser a los inicios de las grandes cadenas de supermercados. Como el recurso limitado de la estantería es el que es, las grandes cadenas de alimentación te proporcionaban un lineal para que tú pudieras poner tus productos. ¿Qué hacías para poder poner más productos? Sacabas nuevas marcas y nuevos gustos y si era posible incluso los publicitabas en la televisión o en otros medios para obligar a que esas grandes cadenas de distribución de alimentación se vieran obligadas a cederte más espacio para que tú puedas poner más productos. Como el espacio era limitado, necesariamente tenían que sacar a tu competencia para ponerte a ti y esa era la guerra. Intentar sacar siempre productos que eran el mismo producto pero con distinto envase, distinto color, distinto nombre con la excusa de sacar a tu competencia de ese lineal. Había dado cuenta de que también ese lineal tiene un coste, es decir, no es lo mismo que pongas tus productos en el lineal de abajo del todo que en el medio que arriba. Y eso se pagaba pero se amortizaba. Eso es una estrategia. Pero no es una estrategia que realmente suponga lo que decíamos al principio, un cambio en la estructura y en la organización. Hoy, tal y como se concibe la estrategia, sí que produce un cambio en la organización y tiene que estar preparada para ello. Estas energías con estas empresas son empresas que tienen que tener un buen conocimiento del mercado, tienen que poder crecer contigo. Hay que delimitar muy bien cuáles son las funciones y tareas de todos los socios que crean estas energías. Pueden ser varios. Cuáles son los beneficios que va a ganar cada uno. Esto es un resumen de lo de ayer. Y saber y comunicar al mercado y transmitir. Os voy a poner un ejemplo que a mí pienso muy a menudo en él y no deja de sorprenderme. Hay una empresa líder alemana en España desde hace muchísimos años que tiene un producto excepcional, con un envasado excepcional, con un precio carísimo, desorbitado, con una logística muy buena y con un servicio de atención al cliente, posventa y de stock, disponibilidad de stock muy buena. Pero es que hay otra casa, otra firma alemana también que tiene lo mismo pero mejor. Y está en la cuarta posición en España. Y nunca he entendido por qué. Bueno, sí que lo he entendido. Y es porque no ha sabido comunicar y transmitir al mercado, primero. Segundo, porque no hay talento dentro de esa empresa. No saben cómo llegar a donde hay que llegar para decirle al mercado que ellos son mejores. Pero es que encima son un 40% más baratos. Y yo he visto ensayos y he hecho ensayos con ellos y el producto es contundente. Y he trabajado, no importa el producto. Pero el caso es que son los cuartos. Por eso puedes tener un producto buenísimo, una logística buenísima, un servicio posventa, puedes tener todos los ingredientes. Si no comunicas, no sabes llegar al mercado, estás perdido. Y luego el talento. No hay nadie en esa empresa que tenga el talento suficiente para llevar a la empresa a donde tendría que estar. Eso es idea, eso es genialidad. Y hoy vamos a hablar de la genialidad, de las ideas, del talento. El talento es un componente fundamental. Y luego las energías que haces con estas empresas. El mercado, decíamos ayer, que lo tenía que entender para que no desconfiara, para que no pensara que ahí hay algo raro en esa colaboración de empresas. Y ya lo que cierra el círculo es que a través de estas energías de empresas, entre todas, se consiga dominar el mercado. Es decir, los poderes de decisión, los que deciden qué producto se consume o qué servicio se contrata, les puedas controlar, puedas condicionarlos, puedas inducir a que compren el producto y forzarles de alguna manera. Y eso se hace, más a menudo de lo que parece, sobre todo por los líderes. Ahora vamos a ver un ejemplo generalista. Esto parece muy teórico, pero no lo es tanto. Y es el ABC de la estrategia empresarial que existe hoy. Es la estrategia más común y la que el mejor resultado da para una empresa normal. No estamos yendo a un Facebook, no estamos yendo a un Inditex, o a un Walmart, o a un Google. Vamos a ir a una empresa normal, o si queremos crear una empresa. Imaginemos que nosotros somos la columna de la izquierda y tenemos cinco productos. El producto A, el B, el C, el D y el E. Estos cinco productos suponen el 80% de lo que nuestra empresa factura. El otro 20% no lo ponemos, no nos importa tanto. Nosotros nos movemos en una región. Pongamos que vendemos nuestros servicios o nuestros productos dentro de una región. Una región que pueden ser varias provincias, una región. El producto A, somos los cuartos en posición de ventas. Es decir, hay nuestra competencia, hay tres empresas como nosotros que están mejor posicionadas en la venta de ese producto. Y sin embargo, para nosotros es el producto que más vendemos. Pero estamos los cuartos en el mercado con ese producto. Del producto B que vendemos, que no tiene nada que ver con el A, que es otro dentro de nuestro negocio, en nuestra zona vendemos, estamos posicionados en los terceros. Es decir, hay dos empresas competencia nuestras que están vendiendo más que nosotros. Respecto al producto C, nosotros somos los primeros, somos los que más vendemos. Sin embargo, en nuestra empresa computa ese producto como que es el tercero en nuestra cuenta de resultados, que aporta facturación. Y el producto D, pues el cuarto lugar en la plaza y el producto E, pues la quinta posición de nuestro mercado local. Ahora vamos al fabricante que es nuestro proveedor que nos vende estos productos. El fabricante que nos vende el producto A, que es la columna de aquí en medio, el fabricante que nos vende el producto A, a nivel local está posicionado como el tercero. Por ejemplo, la competencia de él, que son otros fabricantes que venden el mismo producto. Hay dos por delante de él que venden más en nuestra zona. Pero a nivel nacional, a nivel nacional, este fabricante es el número uno. Sin embargo, nuestra área de influencia, nuestra zona, está posicionado el tercero. Luego es muy bueno, es líder. Y nosotros encima, con ese producto, estamos posicionados los cuartos. Luego hay una posible sinergia y un acuerdo con este fabricante. Mira, señor fabricante, tú aquí estás posicionado el tercero, hay competencia fabricante, te ha comido el terreno, nosotros, es un producto que es el producto que más vendemos, pero es que hay otros tres, como nosotros, como nuestra empresa, que venden más de este producto en la plaza que nosotros. Entonces, como ese producto que más vende mi empresa, y quiero crecer más con él, y tampoco tú estás bien posicionado porque eres el tercero, vamos a aliarnos para ver qué sinergias podemos hacer y posicionarnos mejor. De manera que, siendo el producto que yo más vendo, en vez de ser el cuarto de la plaza, me posicione el segundo de la plaza o incluso el primero, si no te parece mal, y tú también pases a ser el segundo o el primero de la plaza. Claro, este fabricante, que también vende a todas las demás tiendas o almacenes como nosotros, también tendrá hechas sus sinergias y sus acuerdos con las otras empresas, que son competencia nuestra. Por tanto, hay que hilar muy fino y saber cuáles son los intereses de este fabricante con nuestra competencia y ver si puede haber un acuerdo de colaboración mutua y en qué consistiría esa colaboración para poder crecer los dos, sabiendo que no va a haber traición por ninguna de las partes y que se va a echar la carne en el asador, como se dice aquí. Es decir, que realmente va a haber un compromiso y una implicación. Y ese compromiso e implicación significa que va a haber acciones conjuntas que realmente se van a llevar a cabo por las dos partes y que se va a colaborar en equipo. No significa que cada uno va a ir por su lado, no significa que el proveedor me va a dar mejor precio para que yo venda más. Que un proveedor te dé mejor precio para que tú vendas más, no vas a vender más, vas a perder margen. El precio está en tercer o cuarto lugar. La gente dice, es que si no tienes precio no eres competitivo. Que no. Mirad, el precio lo condiciona. La percepción de lo que tienes delante. Lo que para mí vale mucho, para ti puede valer poco. Porque cada uno somos distintos. Yo valoro una cosa en ese producto que tú valoras otra. También determina el precio la escasez. También determina el precio la inmediatez. Si yo necesito algo y lo necesito ya, estoy dispuesto a pagar más dinero por ello que si puedo esperar. Pero si lo necesito ahora, pago más para que me den ahora. También la utilidad que te reporte en cada momento, ese producto hoy no me supone nada y mañana me puede suponer mucho. Con lo cual puedo pagar más por ello. Y después, otro factor que determina el precio es la marca. La marca genera una demanda inelástica. Es decir, genera una demanda que estás dispuesto irracionalmente a pagar un dinero simplemente por el hecho de que es esa marca. Luego, al final, el precio le condicionan tantas cosas que está en el tercer o cuarto lugar. Está cómo satisface ese producto la necesidad. Está el servicio que presta. El servicio pues venta al asesoramiento del fabricante. Hay miles de cosas antes del precio. Entonces, una exenergia con un fabricante o con otra empresa no es que tú consigas una mejora en un precio. Es que acciones conjuntas, comprometidas y coordinadas, se hacen para posicionarse mejor en el mercado. Si nos vamos al caso C, el producto C, nosotros somos los primeros en nuestra plaza. Somos los que más vendemos de ese producto. El fabricante también está posicionado como el primero y además está posicionado como el primero a nivel nacional. Si algún día pasáramos a la posición cuarta en nuestra plaza, da por seguro que no nos ayudaría. Porque es líder indiscutible. Entonces, no nos necesita. Pero en el primer caso sí. Y en el segundo caso también se podría ver. Es el segundo producto de nuestra empresa de facturación. Estamos posicionados los terceros de la plaza, pero él está posicionado el primero. ¿Por qué se va a volcar en crecer más con nosotros si él ya es líder? Bueno, sí. Puede hacer que nosotros consumamos más y quitemos facturación a nuestra competencia. Pero seguramente le tocaría directamente a sus clientes que también para él son importantes, puesto que está posicionado el primero en la plaza. No sé si me explico. Por tanto, estas mesas de negociación y estas estrategias hay que pensarlas muy bien. Y por eso, en el slide anterior he hablado de cuáles sean los beneficios de las energías de empresas para crear esta estrategia empresaria. Por tanto, dentro de esto hay que crear confianza del producto en el mercado. Cuando tú quieres recuperar un mercado con un producto que no es el líder. Porque si no creas confianza en el mercado con este producto, lo tienes muy difícil. Una vez que has creado confianza, vas creando marca. Hablando de la marca y de las bondades de la marca. ¿Por qué? Porque en el momento que creas marca, es más difícil de que te eche después la competencia. Porque cuando buscas algo con marca, estás buscando un montón de valores que rodean al producto, que van mucho más allá de lo que el producto en sí mismo hace. Por tanto, crear siempre marca. Incluso vosotros, cuando estáis en LinkedIn, cuando estáis en un mercado que es conocido por el resto, estáis creando una marca personal, personal brand. Porque hay gente que busca a un profesional con nombres y apellidos. Entonces, cuando estáis actuando en el mercado, también estáis creando marca. Es importante tenerlo presente. Y también cómo se consigue posicionarse mejor cuando estás el tercero con un producto que está al cuarto. Haciendo talleres, haciendo ensayos, llevando a tus clientes a las fábricas, consiguiendo certificaciones que avalen para dar esa seguridad que hemos dicho y credibilidad en el producto. Remitir a tus clientes a trabajos ya realizados anteriormente para que vean el resultado tan bueno que ha dado. Y eso puede ser que le estés vendiendo a cada interlocutor algo distinto. A uno le estás vendiendo vanidad. A otro, seguridad y garantías. A otro, rapidez en ejecución. A cada interlocutor le estás vendiendo algo, pero tienes que saber cómo comunicar y transmitir al mercado las bondades de ese producto y lo que le rodean, aparte de la estrategia que estés haciendo. Porque si no comunicas bien, seguimos con el problema que hablábamos al principio. Hay un argumentario para cada tipología de cliente. Por tanto, no es el precio, son acciones conjuntas, estratégicas y coordinadas. Ha sido un poco rollo, pero creo que se entendió. Era fundamental. Porque digo rollo en el sentido de que, bueno, el slide era con mucho número y letra y parecía muy abstracto, pero creo que el concepto era muy interesante. Si vemos esto, fijaros qué manera de definir tan buena lo que es un Netflix, lo que es Globo. No sé si allí es conocido, Globo es una empresa de servicio a domicilio de comida. Entonces, por eso dicen que el pecado es la bula. Son los siete pecados digitales. Y esto, pues ha sido vírico, ha sido viral, perdón. Ha ido de WhatsApp en WhatsApp. Y si quejaros, qué bien está diciendo. Es que clava, clava perfectamente, en una sola palabra, el contenido de las personas que participan en esas empresas. Hay una segmentación oculta en esas empresas. Hay unos perfiles que definen esas empresas. Netflix, Globo, Instagram. Y fijaros cómo ha habido alguien con un talento que ha sabido captar estos perfiles y expresarlos en una sola palabra. Y que ha ideado esta comunión de conceptos. Esto lo que significa es que el talento es la pieza clave de la estrategia empresarial. Porque una persona que tiene talento en la inteligencia emocional, en la empatía y en las habilidades sociales es la persona adecuada para que, sumado a un conocimiento de las empresas, de las organizaciones y de las estructuras, cree la verdadera estrategia empresarial. El talento se diferencia de las habilidades en que las habilidades es algo que tú has adquirido con la formación reglada y no reglada y con tu experiencia de vida. Con tu experiencia profesional. Entonces, cada vez eres mejor en algo. Pero el talento es aquello valga la redundancia con lo que naces, que es inherente a ti, intrínseco a ti, que muchas veces, como te ha acompañado toda la vida, no sabes que lo tienes y que hace que con la mitad de esfuerzo y en la mitad de tiempo consigas mejores logros y objetivos que aquella persona que se ha estado entrenando para lo mismo mucho más tiempo y con más ahínco que tú. Ese es el talento. Vale, pues este talento, si no está en la empresa, hay que buscarlo. Y si está en la empresa, hay que darle la formación añadida suficiente para que sea líder de esta estrategia. De todos los talentos que hay y de las siete superdotaciones que hay o de las siete inteligencias que hay, que hay personas que destacan en las letras, que son capaces de componer poesía y literatura de una manera increíble, que al mismo tiempo tienen torpeza en los números, en el álgebra, en el cálculo. Luego está la inteligencia de las matemáticas, gente que es muy buena en matemáticas y en física es capaz de memorizar números increíbles y fórmulas, pero no es capaz de memorizar el nombre de una calle. Luego está esta inteligencia o esta superdotación que es el de las artes, gente que tiene una habilidad especial para la música, para a veces también pintura, manualidades. Hay otra inteligencia que, u otra superdotación que es la superdotación de física, es decir, gente que son plus marquistas. hay siete, no vamos a nombrar todas porque nos extendemos, pero de todas estas superdotaciones o de estas siete inteligencias, aquella que hace referencia a las habilidades sociales es realmente lo más importante en el mundo de la empresa para crear estrategia. ¿Por qué? Porque esta persona que va a crear la estrategia va a saber anticipar cuál va a ser el efecto de las posibles acciones que se acometan en el mercado y en las personas. ¿Sabéis estas personas que son listas, que ven la hierba crecer, que son vivos, que tienen un humor muy inteligente y que además hacen referencia a otras personas para hacer chistes no en plan peyorativo para reírse de ellos, sino que son muy ingeniosos y que captan muy bien el comportamiento del ser humano y que hacen chistes muy inteligentes? Estas personas tienen un don especial y son capaces de, a través de ese lenguaje corporal y facial, intuir, ver y leer e interpretar cuál va a ser la relación de un producto en el mercado. Luego hablaremos de Amancio Ortega en muy poco tiempo, pero una de las cosas que destaca este señor que tiene los estudios básicos es su capacidad de observación. Es una persona con una increíble capacidad de observación, además es muy individualista y es muy perfeccionista y esas horas de observar el comportamiento de la gente fue lo que le llevó a donde está, que hoy sabemos qué acciones han llevado al resultado, pero lo que vamos a hablar hoy es por qué comenzó haciendo lo que hizo, que esa es la clave, que es que perdemos el foco. Entonces, bueno, el talento es imprescindible para poder llegar a hacer una buena estrategia empresaria, de verdad. Yo ahora estoy participando en un proyecto muy ambicioso con una empresa que es líder en Europa y en España no ha conseguido, como es un mercado distinto, y es un canal distinto, no ha conseguido entrar muy bien. Bueno, pues el tema era que faltaba esa persona que hemos conseguido con un talento especial que ha sabido llevar con el mensaje adecuado al canal adecuado lo que esta empresa tenía, que no habían sabido transmitir. Simplemente eso ha sido la estrategia. Parece una tontería, pero no lo es. Vamos a hablar muy brevemente de esto que no sé si está tapando no sé si está tapando este icono del texto. Vamos a ponerlo aquí. Industria de diseño textil. Industria de diseño textil es Inditex. La Indie Industria de diseño y textil. Este señor realmente creó su empresa en 1963, Concepciones Goa, que es Amancio Ortega. Bueno, Goa es, son sus iniciales arregles y fabricaba albornoces. Tal cual. Él sabía que, estamos hablando, tenemos que posicionarnos, tenemos que ponernos en los años 60, 70. Pobreza, necesidades, familias humildes, casi toda la sociedad era una sociedad pues con mucha carestía. Él observa en las tiendas, en su tienda, porque empezó a trabajar a los 16 años, sus estudios son solamente de patronaje y de modista, que la gente entra a la tienda hoy y como lo que hay en la tienda es lo mismo, hasta dentro de tres o cuatro meses que viene la siguiente estación, no vuelve a entrar a la tienda porque, salvo que haya visto algo que le haya gustado mucho, no vuelve a entrar para cuando haya ahorrado un poco de dinero para comprarse eso otro, porque en aquella época no había dinero para caprichos, había dinero para comer, para apagar la luz donde había luz y todos muy ajustaditos, había muchas necesidades, año 1963, que Zara se queda en el 75, justo después ya cuando empieza a desaparecer otra piel. Lo que observa es que las mujeres tienen una tendencia a consumir y a cubrir las necesidades más y el hombre es un poco más caprichoso, es decir, él entiende que el hombre traducido a la era en la que estamos ahora, un hombre prefiere una camisa cara y que le dé prestigio de marca y tener dos o tres así y una mujer prefiere tener muchos más complementos, muchas más ropas, cambiar con más asiduidad y combinar y se aburre antes, el hombre no le importa tener cuatro camisas y ponerse siempre las mismas, son de marca, son de prestigio, esto soy, pero en aquella época sí que la inquietud de ir a la tienda más a menudo era de las mujeres y que lo que buscaban más era intentar cambiar el estar más guapas, el hombre eso le daba menos importar y veía que en la tienda se entraba muy pocas veces y hasta la siguiente temporada que llegaba lo nuevo que él fabricaba los abornoces y también ya empezó a fabricar su propia ropa pues no volvía a entrar más porque no había más oferta y tampoco había mucho más dinero pero sí que se dio cuenta que cuando había varias cosas en la tienda que sí que le invitaban a crear ese gusanillo de quererlo adquirir cuando se podía alguien permitir un caprichillo porque eso es inherente al ser humano de adquirir el gusto, la estética, la belleza pues iba y lo compraba entonces es cuando empezó a intuir que el problema que había o algo que le haría destacar es tener más variedad en menos tiempo y que no podía estar todo el año ofreciendo lo mismo donde se juntaba en la tienda primavera, verano, otoño, invierno es que no había fabricantes es que no había demanda es que no había nada pero eso lo supo ver a través de la observación y esto fue lo que le llevó a empezar a hacer las acciones que después les llevaron a donde le llevaron claro, esto está limpio porque al final cuando percibes que el mercado es de esta manera lo que hace es darse cuenta que para poder abastecer al mercado de esas necesidades el que tiene que fabricar es el que ya fabricaba y que tiene que hacer todo él es decir, él se hace fabricante se hace distribuidor y se hace vendedor y empieza a fabricar para otros y lo que hace es inmediatamente va reponiendo continuamente con su fabricación cosas en la tienda y cosas en la tienda y va metiendo variantes y variedades a nadie se le ocurría esto a nadie se le ocurría esto ¿por qué? porque había que había respuesta pero luego otra cosa el patronaje su capacidad de observación le hacía ver que de las pocas ventas que se podían hacer en aquella época no había dinero si encima la ropa no te sentaba bien al hombre le importaba menos cómo le quedara había que vestirse si contener dinero para poder vestirse era suficiente era que te quedara bien pero sí que a las mujeres les importaba que les quedara mejor entonces consiguió un patronaje que fue una de las esencias que le valía tanto a una mujer de 45 kilos que a una mujer de 65 kilos es decir había conseguido en la cultura de aquí española un patronaje que era muy bueno ¿os imagináis qué pasaría si en las tiendas de Zara de todo el grupo cuando la gente se probara la ropa no le valiera? ¿creéis que estaría donde está? es que uno de los éxitos es su patronaje la capacidad de haber visto los cuerpos de una manera que no veían los demás ese es el talento y saber que sí que había una necesidad de renovación de impulso a la compra de que la gente tenía ganas lo que no tenía era dinero pero que sí que si tenía un poco de ahorro gastaba bueno pues todo eso le llevó a lo que es hoy ¿hoy qué es? pues mira el resto de los fabricantes de textil enviaron para cada cuatro o cinco meses la gente entra de media unas 18 veces en una tienda vienen dos tiradas por temporada primavera en las tiendas vienen dos remesas tres de cosas nuevas y ya luego verán y así por cada estación y que llegan cada tres cuatro meses el el Inditex diseña desde que diseña hasta que lo lleva a la tienda pasan entre cuatro y cinco semanas en una semana fabrica y lleva a la tienda si un diseño no se vende en una semana lo cancela y lo retira y buscan un nuevo con tanta novedad consigue que una persona entre de media sus tiendas 18 veces al año y de media en el resto cuatro meses esto está estudiado no invierte en publicidad ¿por qué? porque diversifica ¿sabéis cuando hay cuatro restaurantes juntos y uno siempre está yendo y los otros tres vacíos y no sabéis por qué? pues las duraciones que da la calidez de las luces el entorno que hay dentro hay algo que te dice subliminalmente que te atrae un sitio y el otro que está al lado no bueno pues en vez de invertir en publicidad invierte en locales majestuosos que están muy bien ubicados en el mejor sitio y la publicidad es el boca o oreja y luego que la ropa sienta bien a casi todo el mundo y va cambiando el patronaje por cultura porque hace unos años lo que valía aquí no valía en otras culturas porque el cuerpo era distinto ahora ya lo ha logrado no podría estar donde está si el patronaje no fuera bueno pero vais a otras industrias textiles y no sienta bien la ropa entonces fijaros cómo controla todo pero el origen fue esa observación de esa necesidad y supo cómo llevarla a cabo te doy variedad en poco tiempo y lo cambio a menudo y además sé que tú lo que quieres es cambiar a menudo y variedad y a un precio ajustado pero además te tiene que sentar bien porque si no te sienta bien la ropa en definitiva esto fue la razón que le llevó a hacer todo lo que ha hecho que ahora ya entendimos porque ha llegado al éxito sí entendemos cómo ha llegado al éxito haciendo lo que ha hecho pero cómo ha empezado cuál fue la idea que le llevó a hacer esto pues fue esa esa observación y en Mercadona lo que ocurrió fue algo que ahora ya es muy normal pero que fue el primero en darse cuenta de ello era una tienda bueno era yo lo conocí en Valencia era una nave industrial fea triste gris puro cemento todo desordenado medio sucio cajas rotas él quería vender pues una tienda de ultramarinas comestibles pero ningún fabricante le daba precio un particular compraba o sea compraba casi al mismo precio que un particular podía comprar en una gran superficie que venía de Francia como un carrefour un plica de aquella época ¿qué hizo? bueno he sido cuenta de algo un análisis que ahí está el talento las familias que consumen todas pero las familias que pesan más en la economía del consumo doméstico son las de renta baja si yo les proporciono a estas familias una cosa de cada o sea en vez de cinco marcas de mermeladas con 20 sabores cada marca cinco marcas de una conserva de pescado y esas cinco marcas con distintas variantes ofrezco una única casa de mermeladas con sus cuatro sabores claro dos conservas de pescado el que más se consume jabón y todas con muchísima calidad pero una sola cosa de cada a muy bajo precio la cesta de la compra van a tener todo lo que necesitan en mi superficie voy a necesitar menos espacio van a tener una calidad más que suficiente van a cubrir todas las necesidades de la familia para los niños y para todos solamente una marca de leche pero muy buena en vez de cinco marcas de leche y lo que voy a hacer es aliarme con un fabricante que también esté ignorado por el mercado porque no es capaz de competir para entrar en las grandes superficies y esté necesitado de gente como yo que también esté necesitado de un proveedor que me ayude ¿vale? tú fabricas solo para mí y yo empiezo a canalizar solo tu producto pero lo envasas con mi marca porque de esa manera nos haremos fuerte a medida que iba creciendo en las ventas pues iba creciendo también el fabricante el fabricante mejoraba las economías de escala le iba trasladando esas mejoras de precios y ahí se iba haciendo más competitivo en su tienda tenía muy poca variedad solo te acababa y rey pero no faltaba de nada y de muchísima calidad eso era incuestionable con lo cual el boca a boca hace que la gente vaya a comprar cada vez más y así va creciendo ¿qué hizo después? lo mismo que también hizo Zara la industria que empezó a fabricar solamente para él Mercadona empezó a comprarles o obligarles a que eso lo fabricaran para él Zara lo que hizo fue ir buscando fabricantes más potentes con mejores precios para que hicieran sus patronajes no sé si sabéis que los primeros que apoyaron a Grupo Indites o a Macio Ortega que eran talleres de concepción les abandonó y les dejó con una inversión muy grande que les arruinó estos talleres lo que no pensaron es que teniendo el patronaje de Macio Ortega sabiendo fabricar que habían fabricado años para él porque no fabricaron para ellos mismos y empezaron a canalizar sus mismos patronajes con otros diseños en el mercado si lo podían haber hecho con total facilidad que no se les ocurrió y luego otra cosa que también hizo Macio Ortega y es que no trabajaba solo con un diseñador como hacían todos los fabricantes contrató a un conjunto de diseñadores porque un solo diseñador no tenía capacidad creativa para abastecer todo lo que él soñaba en el mercado que iba a poder ofrecer y empezó a trabajar en equipo de esa manera pues en Mercadona en vez de abandonar lo que hizo fue comprar acciones de estos fabricantes y tenerles atados para que ya no pudieran fabricar para nadie más de esa manera se aseguraba la producción y el bajo coste no le iban a poder subir los precios ni cambiarlos él participaba de esos precios pues ahí es donde está el talento en esa idea en esa idea inicial y a qué responde a las verdaderas necesidades del cliente ese es el talento de ahí nace la estrategia empresarial todo lo demás ya es metodología seguimos vamos a ver hay un modelo de generación o sea para generar modelos de negocio hay un modelo que sea el canvas o el del lienzo que es fundamental que cuando vas a crear una empresa o abrir una nueva línea de negocio o diversificar hay que llevarlo a la tabla es este modelo el canvas o el del lienzo que es lo que dice primero tienes que ver cuál es la propuesta de valor que tú vas a ofrecer al mercado y ahí necesitas talento un equipo que te asesore y esto se hace en equipo toda la empresa o con la gente que crees que te puede aportar ideas buenas la propuesta de valor es qué necesidad satisface a tu cliente lo que vas a ofrecer un servicio un producto lo que sea si no superas sus expectativas que lo he dicho muchas veces a la hora de satisfacer las necesidades vas a ser uno más no hay un elemento diferenciador ni hay una ventaja competitiva ni comparativa ten en cuenta todo lo que hemos visto hasta ahora luego la propuesta de valor tiene que ser redonda tiene que haber una aportación de talento bestial después se inventan los clientes a qué cliente me dirijo por edad por sexo por actividad mil maneras desmontar hay quien me voy a dirigir y hay que hacer acordaros un estudio de mercado con fuentes oficiales por enta per capita por zonas geográficas por etnia por raza por demografía por red o sea todo lo que lo que vaya a ser importante para lo que quieras desarrollar luego en el tercer punto la relación es bien en los canales dependiendo del canal que elijas puedas tener más éxito o menos éxito elegir bien el canal puede ser la muerte o puede ser éxito elegir bien el canal supone que te va a dar más ingresos o menos ingresos a veces hay que elegir entre un canal y otro y no puedes elegir todos porque entre ellos hay competencia y si tú te diriges a un canal puede que el otro canal ya no te quiera comprar porque le estás haciendo la competencia indirectamente es decir si tú vendes directamente al fabricante no puedes vender al distribuidor que luego va a vender al fabricante es un ejemplo pedagógico muy obvio tienes que elegir entre un canal y otro para que se entienda bien los canales tradicionales es el canal indirecto largo el canal indirecto corto y el canal directo eso es lo tradicional esta es la omnicanalidad el canal indirecto largo es cuando el fabricante vende a un almacén que vende a otro distribuidor que luego vende a otro distribuidor y luego ya al consumidor final tiene que haber dos intermediarios para que sea indirecto largo porque el fabricante dos intermediarios y consumidor el indirecto corto es cuando hay solamente un intermediario y ya va al consumidor final y el canal directo es cuando va del fabricante al consumidor final que puede ser otro fabricante puede ser un usuario de a pie lo que sea y luego la omnicanalidad te abastece de todo también puedes elegir e-commerce la web hoy ya esto ha cambiado muchísimo el cuarto punto es la relación con el cliente cómo vas a atraer a esos clientes en tu estrategia cómo les vas a mantener cuando les hayas atraído y cómo les vas a hacer crecer cuál va a ser la estrategia el talento que está en el punto uno es fundamental luego en el punto cinco vamos el siguiente paso es el punto cinco cuáles van a ser las fuentes de ingresos o sea cómo voy a obtener yo el dinero con este negocio que quiero poner en marcha o con esta línea de negocio que quiero ampliar cómo hacemos para generar esos ingresos qué valor ofrecemos para que paguen por ese producto o por ese servicio a veces es una estrategia a largo plazo entonces bueno hay muchas maneras de hacerlo esto es generalista luego te vas al recurso clave elementos más importantes para que nuestro modelo de negocio funcione cuáles son las personas que necesito igual necesito un informático o necesito hay un experto en robótica o necesito un experto en e-commerce necesito una financiación extra tecnología punta activos fijos el activo fijo es pues propiedades físicas pues naves lo ideal es adquirarlas o locales en vez de comprarlos en fin los recursos clave es el vehículo el vehículo de soporte mínimo que necesito luego están las actividades clave ese punto 7 en qué se basa el negocio es decir cuál es lo más importante que vamos a ofrecer para que al mercado y que funcione y tiene que funcionar lo más importante que ofrece la empresa para que el modelo de negocio funcione eso es la actividad clave son las acciones que proporcionan valor sobre el resto de la oferta existente en el mercado y socios clave el socio clave es si me voy a aliar con mi proveedor o si yo quiero vender un producto y este otro fabricante vende algo que se complementa con mi producto pero se dedica a otra cosa es esa sinergia de empresas que es lo que se va a conformar la estrategia pues otra empresa que dé valor añadido a mi propuesta a mi producto a mi servicio pero tiene que suponer una verdadera ventaja competitiva en el mercado no puedo ser uno más porque entonces va a ser una lucha continua por la supervivencia un desgaste un y ahora que hago por eso no es fácil no es fácil y siempre hay un hueco y siempre hay cosas para hacer y la manera de comunicar a veces es suficiente porque teniendo algo peor si comunicas bien consigues más y si no mira el ejemplo que hemos dicho al principio luego la estructura de costes todo lo que voy a necesitar para arrancar todo esto hay que monetizarlo ¿cuánto me va a costar? esa estructura de costes es vital vital es más ¿cuántas unidades tengo que vender al precio que quiero venderlas? que es el precio que me dice el mercado para amortizar o este servicio estos servicios ¿qué coste van a tener? para saber cuál es el plan de viabilidad y con esto saber si me estoy metiendo un proyecto que no lo voy a amortizar más que en 10 años que lo voy a amortizar en un año o si tengo que cambiar los precios o si al precio que tengo que salir para poder ser rentable no me va a permitir entrar en el mercado o cómo añado valor a eso para poder estar en el mercado de manera competitiva y ganar dinero y no hundirme en fin todo esto es un engrana lo que lo que se tiene que tener en cuenta para crear cualquier negocio he ido un poco deprisa pero creo que que se entendió bastante vamos a ver otra cosa que habría que tener en cuenta en estos modos de negocio el tema de ubicación es importante cuando hablábamos de esta distribuidora alimentaria que se llama Mercadona en España algo que hizo que ya se desplazara desplazara el resto de los competidores es que cuando comenzaron las grandes superficies alimenticias a vender a estos precios tan buenos las familias cogían el coche y se iban nada más cobrar al principio de mes cargaban el coche y hacían la compra en el mes entero y además lo bueno es que había donde aparcar algo brillante que hizo Mercadona hace pocos años es acercar el mismo ese precio tan competitivo con esa calidad a los barrios la gente ya no tenía que coger el coche podía ir andando a comprar a ese precio tan competitivo porque al principio se sacrificaba la compra en un solo día o en dos para comprar para todo el mes pues ahora acercó todas las ventajas de las grandes superficies a los barrios para que pudieras ir andando pero además les dotó de aparcamiento que nadie más tiene más que ellos cuando compraba una pequeña superficie pequeñísima superficie donde en muy pocos metros cuadrados encuentras absolutamente de todo porque solamente trabaja una marca con toda la variedad y lo cual ni no te falta de nada porque tiene muchísima calidad tiene espacio suficiente para hacer un parking porque no necesita tantos metros para que tú encuentres todo lo que necesitas no vas a echar en falta nada y lo vas a tener en 400 metros no en 1500 que tiene el resto porque por lo que hemos dicho solamente tiene un producto de cada bueno yo creo que más o menos ha quedado bastante claro el concepto las ideas que satisfacen las necesidades del cliente superando sus expectativas son la base de la estrategia después buscas cómo llevarlas a cabo y añadir más valor o ventaja competitiva mediante sinergias con otras empresas que perfeccionan la propuesta que ofreces y donde todas las partes ganan si además con esta alianza consigues condicionar el poder de decisión el éxito está asegurado el poder de decisión es que de alguna manera obligues a la gente a comprar cuando tu tienda como la de Inditex es tan bonita es un edificio del siglo XVI o como ocurre en Coruña tiendas donde el suelo es de cristal y ves calzadas romanas debajo del suelo de cristal es que no puedes por menos que entrar a ver esa calzada romana es que hay una calzada romana debajo del suelo y claro ya que entras pues te compras una camiseta pues esto es un poco todo lo que lo que es la estrategia empresarial ahora si tenemos alguna duda si queréis preguntar vamos a ver por aquí hola a todos tenemos alguna duda queréis he dejado estos 10 minutillos que quedan para si tenéis alguna duda queréis comentar algo podemos ver inquietudes algún detalle todo esto es muy denso pero yo creo que el mensaje se ha entendido bastante no sé si queréis que volvamos a retomar algún tema también del pasado creo que sí que lo vais a tener todo colgado en la web pero bueno lo dirá Miriam que está que está tutelando la sesión alguien está pensando en crear una empresa está pensando tiene alguna idea sobre algo queréis que pongamos algún ejemplo aleatorio de una empresa que quiseis montar ¿no? una empresa de comida perfecto perfecto lo primero que yo haría es estudiar qué ofrecen las empresas de comida que van a ser competencias los gustos de las personas a las que te diriges las edades los gustos cambian por las edades sus hábitos de consumo esto esto lo tienes que compaginar con información estadística fiable de si esta comida si vas a un servicio a domicilio si vas a un restaurante dependiendo de lo que sea tienes que ver en el entorno en el que te vas a mover cómo actúan todos los actores que están ahora mismo trabajando en ese sector o en esa zona y sobre todo que están ofreciendo sabiendo los gustos la tipología de edades y todo lo demás puedes ver si puedes ofrecer alguna fórmula que dé un paladar en el que realmente te desmarques de todo lo que hay en el mercado si hay algo que realmente está la comida lo bueno que tiene es que va directamente a una satisfacción de los sentidos no estamos dispuestos a gastarnos dinero en muchas cosas pero lo que es en ropa y en comida y en ocio lo que haga falta es que atimamos un céntimo de dólar o un dólar en lo que sea pero cuando es para comer o es para vestirnos o es para caprichos ahí no hay límite si buscas fórmulas magistrales que lleguen al paladar de una manera que nadie más lo hace en un formato adecuado sabiendo cuáles son los parámetros del mundo de la comida que es no sé si sabéis esto pero ya se ha demostrado científicamente que aquella comida que cruje y que es churroscante atrae más y tiene más demanda que el umami que es el centro de las papilas gustativas que más satisfacción manda al cerebro son sabores que están bien estudiados si consigues sacar esos sabores informándote de cómo se consiguen que es con una mala gama de mezcla de productos de sal azúcar picante ya tendrás un boca a boca muy bueno cuando vayas a salir pero sobre todo tienes que hacer un estudio estadístico de quiénes son tus primero tu segmento objetivo edades gustos cómo están satisfaciendo la necesidad qué puedes ofrecer tú que no ofrezcan los demás cómo se lo vas a hacer llegar los precios a los que te vas a dirigir luego tiene que haber productos estrella algo estrella que haga que la gente comente lo bueno que es que es esa comida y el canal adecuado de cómo vas a llegar hasta ahí no sé no me has dicho Mónica si va a ser online si va a ser in situ va a ser con un local o si vas a hacer catering para venderlo a restaurantes o a hoteles por ejemplo o otra forma pero lo que hemos visto en cualquier caso en el panel hace un momento en este vamos a ver el primer paso es segmentar a los clientes en qué canal vas a distribuirlo la propuesta de valor es lo más importante qué vas a ofrecer porque si te quieres dirigir a un segmento de por ejemplo de otra cultura que viva en esa zona aquí hay restaurantes mexicanos que se especializaron solamente en comida mexicana y tenían un incidente terrible y era comida mexicana pues tienes que ver cuál es tu propuesta de valor y a qué segmento se dirige y los puntos que hemos visto en el slide de la generación de modelo de negocio pero por ahí arrancaríamos esa sería la manera más rápida de de arrancar tienes que observar mira la competencia qué es lo que está ofreciendo en tu mismo canal con tus mismos clientes y con los mismos gustos si es algo más la ubicación también es importante claro es muy exacto habría que ver detalles si es comida con sabores sabores e imagen de la comida la comida tiene que estar muy bien presentada tiene que ser atractiva visualmente tienes que trabajar los sentidos busca fórmulas de sabores reúnes a todas las familias a los amigos haces pruebas de comida hasta que des con el paladar entra en internet y mira qué es el umami en qué consiste cómo se consiguen esos sabores luego hay una máquina brutal brutal que supongo no sé si se va a llevar aquí que aquí se llama Thermomix y es que no quiero hacer publicidad pero que la están utilizando todos los restaurantes para conseguir unos sabores increíbles sería la manera de empezar a ensayar productos que se diferencien de la competencia tanto la visual como el paladar tiene que ser distinto si no eres una más la presentación del plato el entorno donde va a estar tu cliente las luces la calidez de las luces las mesas también tienes que tener también tienes que tener un entorno en el que sean que estén cómodos un entorno agradable cálido pero que no se te sienten en ese restaurante todo el día porque necesitas que vengan clientes nuevos con lo cual la comodidad tiene que ser relativa aquí hay mucho que hablar de eso pero tienes que dar con sabores yo he visto restaurantes y bares de tapas donde hay cola para entrar y los de al lado no hay nadie y dan muchas tapas y mucha variedad pero no está rica la tapa el sabor la presencia los colores siempre una pizquita de verde ahí se sabe que el color verde con el color rojo combinado en un plato atrae mucho visualmente fíjate fijaros una cosa cuando las mujeres vais de tiendas y vais a ver cosas o museos lo que vais a ver tenéis una necesidad de tocar de 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 percibir la textura y las formas a través del tacto sin embargo el hombre cuando va vuestro marido o vuestro vuestro chico como vosotras va con las manos en los bolsillos y va pasando por los pasillos viendo las cosas no tiene esa necesidad de tocar bueno pues toda la percepción está de vuestra parte si trabajáis bien las percepciones si trabajáis el estímulo inconsciente que trabaja el cerebro reptiliano que es la parte animal vais a tener una respuesta muy buena y tú no recomiendas nada que no te sorprende pero cuando hay algo que realmente está rico rico lo recomiendas pero tiene que ir acompañado de todo el lugar las luces la luz blanca está desaconsejada la luz cálida está desaconsejada son muchas cosas a tener en cuenta pero trabajar las percepciones y el sabor no salgas al mercado si no tienes cuatro o cinco cosas que realmente todo tu entorno te haya dicho brutal pero que no que no te hagan la pelota que no que no sean condescendientes contigo no realmente digas esto sí que sí si está bueno muy bueno no es suficiente tienes que ir a algo más sé que no no te he desarrollado el negocio pero sí que te he dado unas pautas de cosas a tener en cuenta tienes que trabajar por excelente y luego ver ideas de chefs a nivel mundial cosas que han hecho originales propuestas originales con sabores originales con sabores originales siempre hay cabida en el mercado para la comida siempre hay cabida para el ocio para para el calzado para la ropa para los coches para los relojes para las joyas para eso siempre hay cabida a una gocilla más por ahí bueno quedan dos minutillos gracias a ti y si encima consigues que sea bueno y no engorde pues ya te cuento si pones las calorías que tiene cada etapa pues te haces lloro que ahora está de moda lo de cuidar mucho el cuerpo pues no sé Miriam si me digas otra cosa ya es la hora podemos cerrar la sesión o como me digas si finalizamos ya pues muchas gracias por vuestra asistencia por vuestra atención espero que os haya sido de ayuda lo que intentaba es sacar este sexto sentido de cómo pensar a la hora de hacer cosas de hacer estrategia sobre todo ese sexto sentido de pensar de arrancar nada más gracias nuevamente y un saludo y un abrazo para todas y para todos